Bien, muchísimas gracias, gracias por venir. Oye, pues muchas felicidades por tu libro. Cuéntame, ¿cómo te sientes de que la gente lo esté aceptando también? La verdad, muy contenta. Es una sorpresa que no veía venir. No era... no me gusta decir que no era un proyecto ambicioso, pero la verdad es que sí, siempre escuché estas cosas como de no te vas a hacer rico vendiendo un libro, ¿no? Entonces, eso ya es súper poco motivante a la hora de emprender un nuevo negocio. Pero la verdad es que pues Amazon nos ha dicho otra cosa en las últimas semanas. Yo nunca antes había publicado un libro, pero tengo pues obviamente todo el feedback del editorial. Están muy contentos ellos también con esta alianza que hicimos y que seguramente es la primera de muchas que se hagan. Entonces, nada, sorprendida, feliz de leer todos esos comentarios tan bonitos y gente que pueda llegar, como bien lo mencionabas tú hace rato, a sentirse identificado, inspirado y demás. Feliz, agradecida. Oye, y en tu libro, pues así como plasmas las cosas bonitas que te han pasado también, plasmas lo malo, ¿no? ¿Qué tan difícil fue para ti vaciar todo esto en un texto? Hubo momentos de la escritura del libro que sí tuve que parar. O sea, que la verdad era doloroso como recordar y mi editor quería que fuera como mucho más específica y a veces ser específico pues te hace como recordar y recordar es volver a vivir y hay cosas que definitivamente nunca quisiera repetir. Pero bueno, hace parte de mi vida, hace parte de mi historia, hace parte de la mujer que soy hoy. Entonces, abracé de alguna manera, abracé algunos de esos recuerdos. Volví como a aprender de ellos, ¿no? Volví como a mirarlos con otros ojos de mamá, de mujer adulta y tal. Pero sí fue, sin duda, fue doloroso y creo que Armando piensa que los quedamos cortos. ¿Hubo alguna reflexión que te haya dejado en particular realizar este proyecto? Fue una gran terapia. Escribir mi libro fue una gran terapia más en este momento en particular que se ha venido viviendo y que, con favor de Dios, está próximo a terminar. Así es como se siente, así es como se han venido haciendo las cosas para que sea el menor tiempo posible. Creo que este asunto legalmente está en las mejores manos. Entonces, pues con mucha fe de que ya la próxima vez que nos veamos ya ni me preguntan de eso porque ya va a ser de conocimiento público que las cosas están bien y que van a estar mejor. Ahora, con tu salida de Telemundo, ¿qué se viene para ti? ¿Cómo te sientes de empezar otra, una nueva etapa? Pues mira, yo creo que nada está escrito. Nunca hay que decir de esa agua no beberé. Decir que salí de Telemundo me parece muy determinante. O sea, yo te diría, en esta industria todo puede pasar. Telemundo fue mi casa, sin duda, por muchos años. Si ustedes la prensa lo saben. Bueno, o sea, si hay alguien que se sentía como muy, muy orgullosa de formar parte de la familia de Telemundo era yo. Entonces, yo más bien te diría que vamos paso a pasito. En estos momentos se están resolviendo los problemas. Ya se está trabajando en ello. La realidad es que desde el año pasado yo estaba como poniéndole el cuerno un poquito a Telemundo porque ya había comenzado a hacer otras cosas que quería hacer desde hacía mucho tiempo. Y esto no significa que uno no agradezca las novelas y las series. Pero también cuando te ciclas y te quedas mucho tiempo en un lugar. O sea, creo que como actriz yo tenía muchas ambiciones de hacer cine, de trabajar en otros países. Y fue algo que finalmente, digo, lo había hecho en el pasado, ¿no? O sea, Hey Knickers lo grabamos en Sao Paulo. Estuve siete años en Miami. O sea, como a mí me gusta mucho moverme. Me gusta estar en constante movimiento. Entonces, eso ya había empezado a pasar. Y este año van a poder ver todo lo que filmé el año pasado, que fueron dos pelis, dos series. Todo se estrena literalmente a partir del próximo mes hasta final de año. O sea, creo que van a ser seis meses de como solo estrenar proyectos. Y pues obviamente trabajar con fuerza para que el proyecto del libro siga creciendo. ¿Te has llegado a arrepentir de haber entrado a la casa de los famosos? No. No, no soy una mujer que suele arrepentirse de las cosas. Sin duda, si me hubieran contado, pues, cómo era en la realidad, seguramente me lo hubiese pensado o hubiese tomado otra decisión. Pero arrepentirnos, no. De todo se aprende hasta de lo más malo, hasta de lo más doloroso. Siempre hay algo bueno que rescatar. Y pues no es una lección que quisiera que nadie viviera, ¿no? O sea, no se lo deseo a nadie como este proceso que yo he estado viviendo. Pero al final estoy segura que cuando esto termine también voy a encontrarme con Nathalie mucho más valiente, ¿no? Mucho más valiosa por todo lo que se ha aprendido en este tiempo. Ahora que el reality ya terminó, ¿hubo alguien de tus compañeros que se puso en contacto contigo? ¿Para saber cómo está? Lupe. Lupe ha sido el único, creo. Sí, Lupe ha sido el único que se puso en contacto. Pero digo, eso no es una sorpresa, ¿no? También Lupe fue como el único amigo que hice allá adentro. Tampoco es que ha sido muy, muy cercana a la comunicación. Nos hemos visto nada más una vez y hemos hablado un par de veces. Le deseo lo mejor. La verdad es que sé que él tampoco la ha tenido fácil. Tengo entendido que está como recuperando su carrera como cantante. Entonces, pues, como siempre se le desea todo lo mejor. Y en todos estos procesos que estás viviendo, ¿cómo te apoya tu familia, tus hijos, tu esposo? ¿Cómo me apoyan mi familia? Pues, acompañándome, soportándome. Han habido días de muy mal humor, de mucha ansiedad, de muchas angustias, preocupaciones. Yo creo que la mejor manera de apoyar siempre es la presencia, ¿no? Estar, no importa cómo, pero estar. Me siento muy bendecida en ese sentido. Creo que tengo un grupo pequeño de personas que me quieren y que quiero, pero que no lo cambiaría por nada al mundo. Bueno, nos acabas de decir que grabaste algunas cositas. ¿Cuándo las vamos a ver? 18 de julio se estrena Entra en mi vida en todas las salas de cine. No tengo la fecha exacta de mientras Cupido no está, pero sé que también es julio. Y, Ivonne, ¿ya tienes fecha de estreno entre paredes? Ah, mira, entre paredes va a esperar otro año más para salir a la luz del sol. Ahorita le vamos a reclamar a la productora. Y la liberación sé que se estrena en el segundo semestre del año, entonces pienso que agosto, septiembre, como máximo, estamos estrenando ese proyecto para Prime Video. Perfecto. Oye, ya para terminar, pues, con tu libro estás participando en un concurso de Amazon y el premio son 10 mil euros, ¿no? 10 mil euros si ganamos el concurso de Amazon y una campaña worldwide de marketing a cargo de Amazon. Y, pues, el award, ¿no?, que sería lo más bonito, más allá del dinero y la campaña, que de eso también nosotros nos encargamos, ¿no?, un poquito. Pero sí, sacar un libro y que en menos de seis meses tengas un reconocimiento de ese tamaño, pues, sería algo que, por supuesto, nos hace mucha ilusión. A mí como autora, pero también a mi casa editorial. ¿De ganar el premio, ¿qué harías con ese dinero? Bueno, yo creo que lo donaría a la fundación de mi papá, sin duda, sí. ¿Y habrá una segunda parte del libro? Sí, y yo pienso que para Late Summer, o sea, creo que agosto, septiembre, o sea, a mí me gustaría, mi meta es que para Thanksgiving, que es más o menos la última semana de noviembre, podamos tener ya como las dos versiones en inglés y en español para la venta. Ok, perfecto, pues, muchísimas gracias, Tali, muchísimo éxito. A ti, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.